Muy buenos días a todos y todas. Muy buenos días a todos. Muy buenos días a todos. Y no hay razas, demostrado biológicamente. Ahora le llaman el Día de la Hispanidad. Y vamos a pasar un video sobre todas las disculpas públicas que han hecho presidentes o gobernantes de distintos lugares del mundo para ver si se anima el día de mañana a iniciar este proceso de disculpa pública España a los pueblos originarios de México. Y después abrimos preguntas y vamos a cerrar hoy con otro video de Suave Patria, que son todos los viernes. Entonces, vamos a iniciar con… Víctor, ¿quieres platicar? Y luego Luz Helena para complementar la información. Adelante, Víctor. Bueno, si me permite, señora presidenta, muy buenos días. Ayer tuvimos en la tarde un accidente en la refinería de Deer Park, que está ubicada en Texas, como ustedes saben. Hubo una fuga de gas amargo, es gas sulfídrico, que es completamente nocivo para la salud. Tuvimos 35 afectaciones, de los cuales se evaluaron localmente y se enviaron al hospital a partir de esa información solamente 13 personas, de los cuales están en el estado de salud bien, sin embargo, permanecen en el hospital por cuestiones de protocolo durante 24 horas. Lamentablemente tenemos dos fallecidos, que son los trabajadores que estaban directamente trabajando en la zona afectada y que recibieron el impacto directo del gas. No pudimos recuperar los cuerpos hasta la madrugada, por un problema de que la zona se queda afectada y se queda contaminada durante algunas horas. Después de que se disipó el gas, se pudo entrar a la zona y fue cuando encontraron los dos cuerpos. Uno de ellos muy rápido, estaba a nivel del piso y el otro estaba a 10 metros de altura, que fue un poco más complicado. Se recuperaron los cuerpos, se establece una serie de protocolos en cuanto a intervención con las familias, se da aviso a las autoridades. Inmediatamente después del accidente, los primeros minutos, se da aviso a las autoridades locales, tanto al condado de Harris, donde se encuentra la refinería, como en el estado de Texas y a nivel federal. Actualmente se está haciendo una serie de investigaciones para ver las causas del accidente. Aún no podemos decir, señalar exactamente lo que hay, no podemos especular con las razones de lo que sucedió, hasta que se analice concretamente y se haga un análisis causa raíz de las causas y ya podremos informar qué fue lo que sucedió. No son trabajadores de Pemex los que fueron fallecidos ni tampoco los afectados, son trabajadores de la refinería, en particular los dos fallecidos pertenecen a empresas de mantenimiento que se contratan como un servicio externo a la refinería. Recordemos que no hay personal de Pemex, bueno, el directivo, los responsables de la refinería sí son mexicanos, pero el personal es personal de los Estados Unidos. Entonces, estamos en contacto con las familias. También hay un protocolo para interactuar con ellas. Primero son las empresas de mantenimiento que son los que contrataron a los trabajadores, después las autoridades y en tercer lugar ya podemos nosotros interactuar con las familias. Pemex ha ofrecido todo el apoyo, hay una serie de seguros que se contratan en este tipo de casos, los protocolos están muy bien establecidos y se han estado desarrollando de manera muy coordinada con las autoridades. Entonces, ahorita exactamente en estos momentos se está haciendo la reunión para ver las causas raíz de la investigación. ¿Las afectaciones de la refinería? Automáticamente cuando hay el accidente se pone en stand-by, se reduce el nivel de la refinería, directamente las áreas afectadas. Tenemos ahí tres, cuatro plantas que fueron paradas, hay una coquizadora, tenemos dos plantas de destilación, una de ellas sigue rodando, pero otra fue parada totalmente, una planta de desintegración catalítica también fue parada. Sin embargo, se paran de manera temporal hasta ver si no hay más afectaciones y la planta se mantiene sin otras partes afectadas. En particular nos han preguntado si tuvo una afectación la parte de la petroquímica. Acuérdense que Virpac tiene dos unidades, una parte que es de Pemex, otra parte es la refinería petroquímica de Shell. Esta parte quedó aislada, no tiene ninguna afectación. Una vez que se decida el análisis causa raíz, que va a ser muy rápido por el tipo de accidente que hubo, vamos a arrancar rápido la refinería para que siga produciendo la cantidad que está produciendo, que son alrededor de 320 mil barriles por día. La refinería tiene 340 mil barriles que puede procesar y normalmente trabaja con 320, 310, eso lo vamos a recuperar muy rápidamente. ¿Cuándo está el 100 por ciento la producción de la refinería Olmeca? En el tema de la refinería Olmeca está programada una reunión específica para ello, pero voy a responder a la pregunta. Acuérdense que ahorita estamos en el periodo de arranque de la refinería, de tal manera que se hacen las corridas, se verifica que es todo bien, que esté funcionando correctamente, se para, se arranca y todo. Tenemos un nivel de proceso que puede ser continuo y es lo que se ha reportado en los últimos, en el último mes. Sin embargo, es un periodo de pruebas, todavía nos faltan para que arranque completamente y va a ser en unos días. Con su permiso, presidenta. Nada más para complementar, decirles que la refinería en términos físicos se encuentra operando al mínimo, como dice el director. Y únicamente, bueno, también comentarles que desde el primer momento se tuvo contacto con las autoridades federales y locales. La autoridad ambiental, la EPA y el condado de Harris ya dieron su visto bueno en términos de la calidad del aire que existe en la refinería y en sus alrededores. Por lo tanto, ya no hay riesgo en términos de la fuga que se sufrió de este ácido, de este gas, perdón. Y únicamente estamos en espera de concluir la reunión que en estos momentos se está realizando para iniciar el protocolo de investigación de la causa raíz y poder iniciar las operaciones normales de la refinería, esperamos que este mismo día. Gracias. Gracias. Muy buenos días. Con su permiso, señora presidenta. Ya estoy destruyendo el micrófono, pero ahorita lo componemos rápidamente. Les voy a presentar rápidamente el caso de la empresa Calizas Industriales del Carmen. Se trata de explicarles qué pasó con esta empresa y qué estamos haciendo para su protección y restauración. La siguiente, por favor. ¿Lo puedes ver también? Sí, 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 mejor así. Calizas Industriales del Carmen es una empresa filial de Vulcan Materials dedicada desde 1986 al aprovechamiento y exportación de roca caliza y sus agregados pétreos, principalmente piedra titurada, arena y grava. Es un desastre ecológico porque se extraía caliza para exportarla a Estados Unidos para construir carreteras y la explotación de roca caliza se fue incluso por debajo del manto freático de una zona que tiene un ciclo hidrológico muy importante, llena de cenotes, una zona cárstica. Y se ha ocasionado una gran devastación ambiental y graves desequilibrios ecológicos en esta región. Quería darles un poco cuál es la dimensión. Son mil doscientas hectáreas lo que se ha explotado en este caso. La siguiente, por favor. Pero la empresa ha dado una serie de declaraciones falsas, entre otras, que dice que tiene todos los permisos. No es verdad. En segundo lugar, negó sobreexplotar la extracción de piedra caliza, se sobrepasó en la extracción y en los permisos que se le dieron en 1986. Luego se les otorgó otro permiso en 2000, que les extendió el permiso por 20 años. Ellos ya no tienen permiso desde diciembre del 2020. Explotaron además 140 hectáreas de extensión con una profundidad hasta de 12 metros, invadiendo realmente el manto freático. Declararon que había siete cenotes de los… digo, hay 17 en total, ahorita vamos a ver. Y cuando se hizo una visita se encontraron sólo cuatro, quiere decir que destrozaron al menos tres. Y afirmaron tener todas las concesiones de agua y solamente tenían una que nunca actualizaron y que fue justamente utilizada esa agua para incluso ir más abajo del manto freático. Simularon incluso ante el Tribunal Internacional que tenían todos los permisos del Instituto Nacional de Antropología e Historia en las zonas arqueológicas. Y yo diría lo más delicado también para México es que reportaron a la autoridad financiera de Estados Unidos, en la bolsa, porque es una empresa que cotiza en bolsa, el doble de reservas de material petro que reportan en México para poder evadir impuestos. Esta empresa demandó a México con base en el TLC, en el Telecán, no en el T-MEC, en el Telecán, y está por más de mil 500 millones de dólares, porque México ya les prohibió a partir del presidente Andrés Manuel López Obrador, les cerró absolutamente la extracción de caliza en el subsuelo de Playa del Carmen y de Cozumel. Nosotros entonces, Semarnat, la Profepa, confirmó estos daños, el impacto al sistema hidrológico subterráneo, veinte veces más del volumen autorizado, ellos construyeron estanques superficiales, entonces el agua de los cenotes emergía en estos estanques y había una gran evaporación, y eso hace que se pierda una cantidad de agua importantísima. Y desde luego valores altos de contaminación industrial que son producto de las… ellos hacían, dinamitaban el suelo realmente y lo procesaban sus extracciones con materiales pesados. Y como les decía, se destruyeron trece cenotes, había diecisiete cenotes en la zona, entonces de los cuales al menos tres están destruidos en su totalidad. La siguiente, por favor. Entonces, el presidente López Obrador decidió que se hiciera un área de protección de flora y fauna y esto es lo que se decretó el 23 de septiembre de 2024. Como ustedes saben, cuando se decreta un área natural protegida pasa por un proceso. Primero se publica en el diario oficial, de manera tal que hay una consulta pública, se les da mucho tiempo a todos los interesados para dar sus opiniones o sus reclamos. Y finalmente el decreto se publicó el 23 de septiembre de 2024. Y lo que se logró, que yo creo que es un logro enorme, esta es calica, aquí está en este cuadrito, y lo que se logró preservar fueron 50 mil hectáreas para la protección de flora y fauna, y sobre todo porque conecta con un área de protección del mono araña. Y otra cosa muy hermosa, que lo vamos a ver ahorita, y por supuesto ahí hay una gran cantidad de fauna, muy importante, murciélagos, jaguar y como les digo el mono araña, el mono aullador. Y la verdad es que ahora lo que nos toca es tratar de restaurar estos dos mil, las dos mil hectáreas que fueron dañadas, porque aparte del permiso, que tenían mil doscientas, pues ellos fueron a dos mil y se permite crear un corredor biológico que va a conectar el mar Caribe con los petenes de Campeche, que esta es una cosa maravillosa. Y por supuesto vamos a publicar el plan de manejo el 28 de febrero de 2025, porque aquí en Calica hay un puerto. Y yo quiero, señora presidenta, si usted me lo permite, esto no es una expropiación, porque la empresa Calica está diciendo que le estamos expropiando. No, no estamos expropiando, su terreno sigue siendo de ellos. Lo único que sí estamos diciendo es que no pueden extraer ni un gramo más de piedra caliza, eso sí. Es decir, tendrán que restaurarlo, producir bosque, a ver qué hacen, pero caliza no. La siguiente, por favor. Y esto es la parte maravillosa, porque esta área natural protegida se conecta con Calakmul. Calakmul, como ustedes saben, tiene dos áreas naturales protegidas que eran estatales, que se amplió Calakmul, de tal manera que esta área protegida se conecta con Calakmul y después con este corredor que estamos analizando con Campeche para conectarlo con los petenes. Entonces, realmente logramos un corredor biológico impresionante que no existe en ninguna parte del mundo. La siguiente, por favor. Y esto se enmarca en el programa que nos ha pedido la presidenta Claudia Sheinbaum, de hacer un programa nacional de restauración. ¿Verdad? ¿Cómo restauramos? ¿Cómo logramos? Yo diría atender los ecosistemas y sitios degradados, restaurar en zonas donde hay especies endémicas, especies emblemáticas de México, cómo involucramos a las poblaciones, a las comunidades y mejoramos sus medios de vida, garantizamos la justicia ambiental y desde luego nos basamos en conocimiento científico, porque la Conavio ha hecho una cosa que ha sido un aporte al mundo, que es el Índice de Integridad Ecosistémica. Es el único índice que existe a nivel mundial y que México aportó a las mediciones internacionales. Nosotros sabemos que en México hay 42 por ciento de ecosistemas con ciertos grados de degradación que vienen históricamente, no es que se haya hecho el sexenio anterior, esto viene de muchos años. Nosotros estamos seguros, convencidos que con este programa podemos restaurar el 20 por ciento del territorio. Sí lo podemos lograr, si logramos sanear estos ríos, Tula, Lerma, Toyac, Sonora, recuperar el 30 por ciento de los manglares de nuestros 11 mil kilómetros de costa, no es difícil, y reforestar 10 por ciento de los bosques y selvas en nueve estados de la República. Y desde luego nuestro gran acuario del mundo, que es el Golfo de California, donde está la vaquita, las ballenas, azul, etcétera, y creo que lo podemos lograr. La siguiente, por favor. En el país el presidente López Obrador dejó 232 áreas naturales protegidas. En su periodo se logró proteger 50 áreas adicionales a las que venían de antes. Entonces, fíjense ustedes qué maravilla, porque muchas de las áreas protegidas están en las zonas marinas, que es lo verde, ¿verdad? Y nosotros tenemos este mapa, que no se ve nada, pero sí se ve el mapa, por lo menos, pero lo pueden bajar de la red con una lupa, por supuesto, pueden ver todos los datos. La siguiente, por favor. Y esto es lo que dejó el presidente López Obrador. Fíjense qué importante. Logramos de 182 áreas naturales protegidas, así empezó el periodo de 2018, se llegó a 232 áreas naturales protegidas, 98 mil hectáreas, que fue lo que se aumentó en términos de áreas naturales protegidas. Pero hay otras áreas que son voluntarias, cuando la gente dice yo quiero poner mi terreno a protección. Y ahí estamos hablando de mil 233 más, o sea, llegamos a 99 millones de hectáreas de conservación. Es realmente espectacular. ¿Y por qué es espectacular? Y ponemos la última, por favor. Porque nosotros estamos seguros que en el periodo de la presidenta Claudia Sheinbaum, México va a poder cumplir con el compromiso que se llama 30-30-30, que es 30 por ciento de áreas naturales terrestres, 30 marinas al 2030. Entonces, de 99 millones de hectáreas podemos pasar a 153. Estamos seguros que lo podemos lograr. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias. Vamos con el video de los perdones y luego pasamos a las preguntas. Ofrecer disculpas por crímenes de lesa humanidad es una responsabilidad histórica, una manera de buscar la reconciliación y superación de agravios del pasado. Hacerlo enaltece a quien admite el daño hecho a otros pueblos o naciones. Con ello, se reconoce el derecho a la verdad y la dignidad que tienen los pueblos y grupos sociales. Para muestra, los estados que han entendido esta acción como un proceso de reparación y entendimiento entre naciones. Desde los años 90, Japón ha emitido disculpas públicas por abusos cometidos en Corea y China. En el año 2000, el presidente de Alemania pidió perdón ante el Parlamento de Israel por los crímenes nazis en el holocausto judío. En 2008, Italia se disculpó ante Libia y se comprometió a pagar 5 mil millones de dólares. En 2010, Estados Unidos ofreció disculpas por infectar deliberadamente con enfermedades venéreas a cientos de guatemaltecos. En 2013, Países Bajos se disculpó por las ejecuciones sumarias en Indonesia en la década de los 40. En 2018, Francia admitió su responsabilidad por crímenes durante la Guerra de Independencia de Argelia y tres años después, en Ruanda. En 2020, el rey Felipe de Bélgica reconoció su profundo pesar por la violencia y crueldad ejercidas en el Congo. Ese mismo año, el rey Carlos III del Reino Unido pidió perdón por el asesinato de 11 mil personas durante la rebelión de los Mau Mau en Kenia. Y este año, Portugal aceptó su responsabilidad en la esclavitud durante la época colonial. Además, el Vaticano ha repudiado su paso colonial y los abusos a niñas y niños en escuelas católicas de Canadá, Argentina, Australia, Estados Unidos, Chile, Noruega, Nueva Zelanda y El Salvador, se han disculpado con sus pueblos originarios. Y México ha pedido disculpas al pueblo maya, al pueblo yaqui y a la comunidad china en nuestro país por hechos de violencia y discriminación. Estos ejemplos confirman que ofrecer disculpas por agravios del pasado permite resolver heridas históricas y libera, tanto a quien ofrece perdón como a quien lo otorga. Listo, vamos a iniciar. Vamos así y así, si les parece. Primero acá. Sandra Aguilar, de Aé Grupo Informativo. Muy buenos días, presidenta. Ayer por la noche fuimos testigos de un evento de pasajes importantes de nuestro maravilloso país, que es México. En esta nueva travesía que inicia, en este nuevo gobierno que inicia, interesante ver cómo los jóvenes, porque ya son adolescentes jóvenes que estuvieron presentes, son testigos de estas grandes conquistas y de esta gran transformación que ha tenido México a lo largo de estos 200 años. Para usted, presidenta, ¿qué significa más allá de ver lo grandioso, insisto, que es nuestro país, la cultura que vimos al final en estos bailes emblemáticos de todo nuestro país? ¿Qué significa para usted el tener a jóvenes involucrándose, conociendo de nuestra historia, conociendo de esta lucha? Pues que al final de esta fiesta, porque fue una fiesta realmente lo que vivimos el día de ayer, pues victorearon, no dijeron presidenta, dijeron Claudia, Claudia, Claudia. ¿Qué representa para usted este primer evento distinto a lo que habíamos conocido después de estos seis años de la Cuarta Transformación? Bueno, el objetivo de esta celebración, esta conmemoración, es recordar siempre de dónde venimos. Durante el periodo neoliberal se olvidaron de las fechas cívicas, es más, internacionalmente hablaron del fin de la historia. Y recordar la historia, hacer memoria histórica de los hechos que han constituido a nuestra patria y en particular a la República, es muy importante. Es muy importante para todas y todos los mexicanos, quiénes fueron nuestros héroes y heroínas de la independencia, los visibles, los que conocemos, los que no conocemos, los anónimos, las anónimas. Además, cómo fue que llegamos a la primera constitución de la República, cómo llega a Guadalupe Victoria como primer presidente de México y después las siguientes transformaciones. Entonces, recuperar el sentido de patria, el sentido de patria, el sentido histórico, es un elemento fundamental de la Cuarta Transformación. Y además, hacerlo con niños y niñas, pues es algo muy bello. Primero porque difícilmente podrían haber visto en otro lugar esta representación, que además aprovecho para agradecer a la Secretaría de la Defensa Nacional, porque ellos la realizaron. Muchos de los que estaban ahí son elementos del ejército mexicano, hombres y mujeres, que además de sus labores de seguridad nacional, de seguridad interior, de seguridad pública, elementos mujeres y hombres de la Guardia, pues además hacen esta labor social para el pueblo de México. Entonces, que hayan estado niños y niñas, pues también engrandece nuestro sentido de nación y nuestro orgullo de ser mexicanos y mexicanas. Porque esta historia que vimos en la representación del día de ayer no existe en ningún lugar del mundo. Estos héroes y heroínas de la independencia, cómo se instaura un régimen monárquico y se sigue luchando para instaurar la república. Después de la independencia, cómo siguen luchando contra la última invasión española que hubo y después la lucha contra la invasión de Estados Unidos y después las leyes de reforma y después la lucha contra la intervención francesa. Y después, ayer terminamos con la revolución mexicana de manera muy breve. Entonces, sí, es parte fundamental de lo que vamos a seguir haciendo, este rescate de la memoria histórica y este orgullo que debemos sentir de ser mexicanos y mexicanas. Por nuestro origen ancestral, los pueblos originarios y también por la fecunda historia patria. A eso es a lo que llamamos el humanismo mexicano, que se traduce además en que entre todos nos cuidamos, entre todos nos queremos, entre todos nos ayudamos. No permitimos que nadie se quede atrás, por eso por el bien de todos, primero los pobres. Entonces, ayer pues fue esta celebración, pocas veces se celebra la primera Constitución de la República, que fue el 4 de octubre, y menos se había celebrado la primera llegada del primer presidente de México, Guadalupe Victoria. Entonces, este fue el objetivo de esta conmemoración, esta celebración y además pues hay que agradecerle al general secretario, a la Secretaría de la Defensa Nacional por esta maravillosa presentación. Bien, continuo, presidenta. En su casa de transición había abordado tal vez el tema, todavía estaba en discusión el tema de la reforma al Poder Judicial. Y no solamente yo, otros compañeros ahondamos un poco más en decir que en efecto era evidentemente necesaria esta reforma, y mucho se ha hablado que no es suficiente y cuando digo que no es suficiente, hablábamos e inclusive compartimos que la corrupción que existe desde la elaboración de las carpetas, desde los ministerios públicos, evidentemente existe en muchos estados. Hoy como presidenta quiero compartirle que, y lo sabe presidenta, y lo sabe usted y lo sabe también la exfiscal Ernestina Godoy, de este apoyo que sí en efecto han tenido muchas mujeres en el acompañamiento cuando existen temas de violencia, cuando existen temas de corrupción, cuando existen temas familiares y que vienen involucrando también realmente a toda la familia por igual. Se han detectado, y ahora sí se lo puedo decir de frente, se han detectado elaboración de carpetas a mujeres y que lamentablemente por la falta de poder económico pasan de ser víctimas a ser victimizadas, y estas carpetas no avanzan y lejos de avanzar se continúan poniendo o aumentando delitos a estas mujeres. Se ha hablado mucho aquí que nosotros tal vez venimos como gestores, inclusive yo quiero el día de hoy generalizarlo, porque no es así. Ojalá me permita compartirle un solo caso y que usted o los encargados o quien a usted designe puedan ver que en efecto esta corrupción existe, que en efecto el poder económico adentro de las fiscalías existe y que no se puede continuar señalando, estigmatizando, tienen que dejar inclusive las mujeres hasta dejar de trabajar, porque todavía les aumentan otro delito más por abandono de hogar, cuando ni siquiera pensión les comparten, cuando ni siquiera se liberan sus carpetas, cuando las acusan inclusive de robo, cuando las acusan de muchos otros temas más. Yo no sé de qué manera, porque sé que esto es independiente a usted, pero sí vemos la coordinación. Ayer que vimos al fiscal, porque estuvo presente el fiscal en este evento, habla muy bien, no lo habíamos visto en años, en eventos públicos, es la realidad, pero si existe ahora esta coordinación, como usted lo ha compartido desde el día uno, ojalá que exista también esta coordinación para poder dar seguimiento a lo que acontece al interior de las fiscalías. Y específicamente voy a hablar, vamos a decirlo así, aquí en la Ciudad de México. Insisto, ojalá me permita compartirle un solo caso y verá que van a salir muchos más. Existen en las redes sociales. La coordinadora jurídica Ernestina lo sabe también, sé que no pueden hacer mucho, lo sé, pero también quiero que quede aquí puesto, presidenta, para que lo tenga presente. Y en la oportunidad y en sus facultades que usted tiene, puedan apoyar a estas mujeres. Y voy a cerrar con esto. Yo sé que es tiempo de mujeres, yo sé que es tiempo de muchos apoyos para nosotras, pero también tengo que evidenciar que estamos olvidando a los hombres y le voy a decir por qué. En el estado de Morelos, en la fiscalía de Morelos, se ha detectado también que las mujeres se prestan a señalarlos por intento de violación y luego cuando determinan, por violación primero, y cuando determinan que no existió tal delito, ay, quiero reclasificar el delito, fue intento de violación. Permítame compartirle también un solo caso para que se dé cuenta cuánta gente inocente está en las cárceles, o al menos este tema en específico. Con ello, se avecina una marcha para el próximo mes de noviembre por todas las personas que están dentro de estos centros penitenciarios, que son inocentes y que la única voz que tienen es aquí, señora presidenta. Sabe que existe corrupción en esta fiscalía y ha llegado desde el primero de octubre una nueva gobernadora, ha llegado usted como mujer y esperemos que no manchen este tipo de situaciones su gobierno. Y hasta ahí voy a dejar, porque nosotros no hacemos gestiones, solamente compartimos lo que sucede en estos lugares. Con esto me despido. Gracias. Se pueden hacer gestiones, o sea, digamos no gestiones como tal, sino denunciar algún caso, no está prohibido. Aquí está Adriana Contreras, Adriana. Ella era directora general de gobierno, es una mujer muy capaz de principios, con sensibilidad, mucha convicción y mucha empatía. Ella está ahora a cargo de atención ciudadana, de la presidencia. Entonces, si le puedes pasar a ella los datos a los que refieres y los investigamos. Yo lo diría en dos sentidos. Uno, ayer lo dijo en su discurso la historiadora que se presentó, la doctora Gómez, y refiriéndonos al Poder Judicial, quiere decir que a doscientos años de la República que estableció la elección, aunque era indirecta hasta 1917, del Ejecutivo y el Legislativo, y ella dijo la mejor manera de celebrar los doscientos años de la República es la reforma constitucional en donde ahora el Poder Judicial también va a ser electo por el pueblo. Por supuesto, no es todo, lo que queremos es erradicar la corrupción en todos lados donde se encuentre. La corrupción es de los peores males y no es que el peor mal que tuvo nuestro país. El presidente López Obrador avanzó muchísimo y hay que seguir avanzando. Entonces, vamos a la reforma al Poder Judicial a ser la realidad. Ya el Consejo de la Judicatura entregó al Senado cuáles son los vacantes para que se pueda establecer qué jueces, qué magistrados y los ministros y ministras de la Corte que van a ser elegidos en el 2025, la otra parte en el 2027 y todo el proceso que viene adicional. Faltan muchas leyes secundarias, desde procedimentales, la propia ley orgánica de la Corte, esto que se ha dicho de que este nuevo tribunal judicial va a ser autoritario, pues tiene que tener reglas muy claras. Entonces, viene esta parte. Y después vamos a analizar también fiscalías, justicia cívica, que es muy importante para consolidar el sistema de justicia de nuestro país. Yo siempre digo que la Cuarta Transformación, entre otros elementos centrales, pero tiene una palabra que es justicia, en su ámbito más amplio. Es justicia social, es justicia para las mujeres, es justicia ambiental y es un sistema de justicia que permita que independientemente de la clase social a la que perteneces, de tu origen étnico, de cualquier origen que tengas, cualquier pensamiento, cualquier religión, independientemente de la diversidad, todos los mexicanos y mexicanas tengan acceso a la justicia. Eso es la Cuarta Transformación. Y hay algunos, muchos avances, pero no quiere decir que esté todo resuelto y por eso es importante seguir avanzando. Gracias. Le agradezco, presidenta. Gracias. Ahora de este lado, Carlos. Buenos días a todas y todos. Carlos Navarro, de Heraldo Media Group. Pemex tiene una deuda de casi 100 mil millones de dólares. ¿De qué manera van a hacer este saneamiento financiero, doctora, para que no se vean amenazadas las finanzas públicas? Si gustan, en otra mañanera viene Víctor, Luz Helena, el secretario de Hacienda. Disminuyó la deuda con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que es muy importante. Tradicionalmente, ¿cómo funcionaba Pemex en el pasado? Prácticamente todos los recursos de Pemex entraban a la tesorería, se regresaba, digamos, en términos presupuestales y para poder operar Pemex se endeudaba. Esa era su forma. Lo reconoció Burría en un video que se presentó aquí, incluso en la mañanera, cuando vino el exdirector de Pemex y estaba el presidente López Obrador. Entonces, lo que se hizo ahora fue cambiar el modelo en los últimos seis años, disminuir las exportaciones para que la mayor parte del crudo que se produce sea para la producción de gasolinas, bisel y otros combustibles, y al mismo tiempo ir saneando las finanzas de Pemex. Entonces, ahora estamos trabajando en un programa no solamente relacionado con finanzas, administración de Pemex, sino también de la visión de largo plazo para Pemex. Como ustedes saben, nosotros, además de la soberanía energética, queremos avanzar en la transición energética, por motivos ambientales locales y también por motivos del cambio climático global. Eso quiere decir aumentar la generación de fuentes renovables de energía. ¿Cómo va a entrar Pemex en este proceso de transición energética? ¿Qué papel juega CFE? ¿Qué papel juegan los privados? Todo ello lo estamos trabajando. Va muy avanzado, porque Luzelén ha coordinado este trabajo desde hace prácticamente, desde que la anunciamos, hace como tres meses, han estado trabajando de manera muy importante y lo vamos a presentar aquí. El Plan Nacional de Energía, hacia dónde va Pemex, cómo todavía mejorar las finanzas de Pemex. CFE tiene finanzas, la verdad, muy buenas. Y cómo avanzar hacia el Plan Nacional de Energía de corto y de largo plazo. Preguntarle, ¿de qué manera se van a utilizar las nuevas tecnologías para el combate al huachicol, presidenta? Es otro de los temas que también tenemos planteado. Disminuyó mucho el huachicol con el presidente López Obrador. Todavía hay un porcentaje que tiene que ver desde ductos hasta importación de combustibles. Y estamos trabajando en ello también junto con aduanas, el SAT, Profeco, para poder no solamente desde la perspectiva de de dónde sale el combustible ilegal, sino también a quién se lo venden, que es una parte muy importante, porque hay una cadena. Entonces, disminuyó bastante y de lo que queda es de dónde viene, cómo se controla en el origen y después cuál es la cadena en donde entran y si llegan a gasolineras, por ejemplo. Entonces, todo esto lleva instituciones como Profeco, ASEA, Pemex, Sedena, aduanas, si es que hay combustible que está entrando de manera ilegal o combinado. Aduanas en el gobierno del presidente López Obrador tiene ahora laboratorios en sitio que antes no tenían, porque antes había una muestra, se mandaba al laboratorio, regresaba cuatro días y se prestaba muchas cosas. Ahora ya hay laboratorios. Entonces, todo esto porque queremos evidentemente erradicar el huachicol. Y por último, en la transición hablaba de que quería escribir un libro sobre la transición con el presidente Andrés Manuel. Sí, ahí voy. Voy como en una… Yo creo que es una tercera parte de la descripción que ocurrió durante esta transición histórica y espero poderlo terminar a fin de año, espero. ¿Y contempla seguir escribiendo como lo hacía el presidente frecuentemente? Pues por lo pronto la transición y después veremos. Gracias, buen día a todas y todos. Sí, buen día. Y a ver de este lado, acá. Presidenta, Cristian Galarza, de Noticias de Frente. Mi primera pregunta sería, bueno, este lunes 7 de octubre se cumplió un año del inicio de la destrucción del pueblo palestino en Gaza, incluyendo niños. Hace algunos años usted expresó su condena contra las agresiones de Israel en una carta publicada en La Jornada que se tituló Salvar al mundo, que hoy se llama Gaza. ¿Podría decirnos cuál es su postura, bueno, la postura de su gobierno, del gobierno mexicano actualmente? Sí, nosotros condenamos cualquier forma de violencia, primero. En su momento la secretaria Alicia Bárcenas, que era secretaria de Relaciones Exteriores, condenó en primera instancia esta masacre y detención ilegal de personas que hizo un grupo palestino. Y también después se condenó las agresiones del Estado de Israel o del gobierno de Israel a Palestina y hoy lo que está ocurriendo en el mundo. El presidente López Obrador siempre expresó, basado en los principios constitucionales de política exterior, que lo que México busca es la paz y que Naciones Unidas debería ser mucho más proactivo como institución en la búsqueda y en la construcción de la paz del mundo. Entonces, nosotros coincidimos con ello y condenamos las agresiones que se están viviendo y además consideramos que el Estado palestino debe ser reconocido en toda su magnitud, igual que el Estado de Israel. Esa ha sido la posición de México desde hace muchos años y esa es la posición que nosotros tenemos. Y la búsqueda de la paz por encima de todo. La guerra nunca va a llevar a buen destino. Bueno, mi segunda pregunta sería también al respecto de esto de los mensajes de odio y de las disculpas públicas, tiene también mucho que ver estas dos preguntas que le hago el día de hoy. Usted mencionó a la diversidad sexual en su discurso de investidura presidencial y en su equipo, bueno, hay personas abiertamente LGBTIQ+. Por otro lado, en el Canal 11, con la dirección de Renata Turrent, se han emitido programas sobre el tema de las infancias trans, un tema de mucha actualidad. ¿Cuál es la política de la 4T y su gobierno respecto a la inclusión de las comunidades LGBTIQ+, en la construcción del segundo piso de la 4T? Bueno, siempre respeto y libertad e inclusión, esa es nuestra política. La libertad, el respeto y más que la tolerancia, porque a veces se habla sólo de tolerancia, es la inclusión y la erradicación de cualquier forma de discriminación. Lo dije en el discurso, nosotros tenemos que vernos siempre como iguales, mirarnos a los ojos como iguales, independientemente de nuestras decisiones, de nuestro origen, de nuestra orientación, de nuestra religión. Los mexicanos y mexicanas somos iguales y no puede haber discriminación de ningún tipo durante años hasta que no llegó la cuarta transformación, el racismo, el clasismo y ahora el machismo, porque también se escondía, como si no existiera. Y claro que existe y además particularmente hay una discriminación muy grande, histórica, hacia pueblos originarios, cuando son nuestra grandeza. Entonces, erradicar cualquier forma de discriminación, respeto, inclusión y libertad. Bueno, se lo mencionaba también un poco por el caso de Renata Turrent, hubo algunas críticas ahí que, bueno, como que la, digamos, la acusaban de algunas cuestiones de precisamente no ser totalmente incluyente con la nueva dirección del Canal 11. No sé a qué se refiere, Renata es una mujer de primera, de primera, y va a hacer un gran trabajo al Frente Canal 11. Gracias, Presidenta. Gracias. Por acá. Buenos días, Presidenta. También buenos días, Gabinete. Como mi primera pregunta sería sobre el tema energético, usted en el discurso, en el Zócalo Capitalino, cuando tomó posesión, mencionaba lo del carro eléctrico, que es un proyecto muy importante. Preguntarle sobre este tema, la primera sería, ¿cuándo va a iniciar o si ya tienen una fecha de la explotación de litio? Porque sabemos que todavía sigue en exploración y también cómo se va a hacer lo de la planta, si se va a construir una planta para construir los carros, si se va a crear una empresa. ¿Cuáles serían esos detalles, doctora? Sí. Hay varios proyectos. Uno tiene que ver con cadena de producción de litio, que es un poco a más largo plazo, porque ya se desarrolló la tecnología por parte del Instituto Mexicano del Petróleo y de instituciones del CONACYT para poder extraer litio de arcilla. En México el litio está combinado con arcilla. Arcilla es como barro. El barro, ustedes saben que cuando se moja, pues se expande, es chicloso, cuando se seca, pues es como polvo. Entonces, el que haya litio en las arcillas es mucho más difícil que otras formas que, por ejemplo, hay en Sudamérica, donde es más fácil su extracción. Entonces, ya existe la tecnología, pero no solamente es que exista la tecnología, sino cuánto cuesta extraer el litio con esa tecnología y desarrollar esa tecnología. Entonces, eso llevará a su camino. Por otro lado, la idea también es hacer cadenas de cobre. El cobre es un elemento que en los autos eléctricos… Un auto eléctrico tiene como tres veces más cobre que un auto de combustión interna. Entonces, es una materia prima fundamental para la operación de los autos eléctricos. Entonces, ahí también estamos trabajando, el cobre se extrae y después requiere procesarse para hacer los alambres de cobre y finalmente utilizarlo en los autos. Bueno, el cobre se usa en muchísimas áreas porque es un gran conductor de la electricidad. Entonces, esa es, digamos, una parte. La otra es hacer el carrito. Digo carrito porque la idea es hacer un auto compacto pequeño. Ustedes saben que en las ciudades en nuestro país o en el mundo hay distintos tipos de autos. Un auto Tesla, por ejemplo, eléctrico, pues es muy oneroso. Entonces, nosotros queremos un auto eléctrico compacto pequeño, similar a algunos que se desarrollaron, por ejemplo, en China o en la India, pero con desarrollo propio. Que sea también una alternativa a la motocicleta, porque la motocicleta es muy peligrosa. Se puede usar, pero a veces se usa con tres personas en una moto y puede ser muy riesgosa. Entonces, la idea es hacer un auto compacto barato, eléctrico, que pueda funcionar. Hay empresas en México desde hace mucho tiempo que fabrican motores eléctricos mexicanas. Entonces, la idea es usar estas empresas con la inventiva mexicana de investigadores, investigadoras, juntarlas para poder hacer el ensamble de este auto eléctrico. Puede ser uno o pueden ser varios, de hecho ya hay algunos autos eléctricos. Y generar cadenas productivas de tal manera que todo lo que está en ese auto eléctrico sea fabricado en nuestro país, de tal manera que en la medida de lo posible importemos lo menos para que eso genere cadenas productivas, que generen empleos y otras posibilidades. Ya hay un prototipo o hay varios prototipos y si nos aguantan un poco, pues ya los presentaremos aquí en la mañana. Muchas gracias, doctora, por la respuesta. Por los nervios se me olvidó presentarme, José Manuel Fuentes, de Capital 21. Y en mi segunda pregunta sería también tema energético. Usted como jefa de gobierno construyó un proyecto muy importante que es la planta de carbonización hidrotermal. Preguntarle si este proyecto se va a hacer a nivel nacional y aprovechando que también está la titular de Energía. Sí, aquí está Alicia. Alicia le di una tarea, ahorita a ver si comentas. Ella le pedí que hiciera contacto con el Instituto de Ingeniería de la UNAM, que nos ayudó en la ciudad, porque la idea es hacer… La basura se puede separar de muchas maneras, se puede separar en orgánica e inorgánica. La orgánica son residuos que vienen de productos orgánicos, la inorgánica es de plásticos y otros materiales que algunos de ellos pueden ser reciclados y otros no. Entonces, al separar la basura, la inorgánica puede reciclarse y usarse en otros productos y eso se le llama economía circular. ¿Por qué? Porque el desecho, en vez de tirarse en un relleno, se ocupa y vuelve a entrar a la cadena productiva. Y por otro lado, la orgánica. La orgánica puede servir para plantas de composta, puede servir para otras tecnologías. Una tecnología que se desarrolló y que está ya operando es que entra un proceso y de la basura se convierte en carbón vegetal y ese carbón vegetal puede ser utilizado para quemar en una termoeléctrica, como fertilizante, etcétera. Nuestro objetivo es que en Tula, Hidalgo, que ahí hay un terreno que iba a ser una refinería, se acuerdan en el 2008, Calderón dijo que iba a ser una refinería y no llegó ni a Media Barda. Pues ahí nuestro objetivo es hacer un gran centro de reciclamiento de economía circular y usar varios desarrollos tecnológicos. No sé si quieras comentar algo, Alicia. Y aprovechando también, te cambias de cachucha y comentas cuando era secretaria de Relaciones Exteriores, lo que hizo el gobierno de México. Con mucho gusto. Estamos muy contentos porque la presidenta nos ha dado un mandato que yo creo que va a ser un cambio de paradigma y es que en estos 700 hectáreas podamos establecer dos plantas recicladoras y para ello estamos haciendo ya un inventario de los residuos del estado de Hidalgo para saber cuáles podemos utilizar. Y ya hemos contactado al equipo que la doctora nos indicó del Instituto de la UNAM, de Ingeniería de la UNAM, porque la idea es tener ya el proyecto tan pronto como sea posible y vincularlo al saneamiento del río Tula en su totalidad. Y esto además va a beneficiar al estado de México, porque también hay que ver los residuos que provienen del estado de México, de la ciudad y ver si podemos realmente generar la primera planta, yo diría, pues francamente creo que en el mundo, el primer parque industrial de economía circular, partiendo por estas dos plantas, una de reciclamiento de, como dijo la doctora, de residuos orgánicos para producir pellets de carbono y el otro sería materiales de construcción. Ese es un gran tema, los materiales de construcción que pueden ser rehusados. Y aquí en la Ciudad de México hay una planta que produce adocreto, entonces ya se puede utilizar incluso para el asfalto de las carreteras que se están planteando. O sea, esa es la economía circular. Incluso estamos explorando durmientes de plástico, estamos viendo qué hay en el mundo que nos pueda apoyar. Por lo pronto, partir con estas dos plantas. Y luego en relación a Palestina, muy importante, México además se sumó a una petición que hizo Chile a la Corte Penal Internacional, porque el tema es que Israel en este… o sea, es verdad que jamás atacó a Israel el 7 de octubre, pero también es verdad que la respuesta de Israel ha sido desproporcionada. Y no solamente desproporcionada, sino que ha afectado a miles de civiles, y ya no solamente en Gaza, en Palestina en su conjunto, y ahora está pasando a Líbano. Entonces, realmente hay una enorme preocupación. Y creo, señora presidenta, nosotros lo planteamos en la Asamblea General ahora, que la clave está en que el Consejo de Seguridad elimine el veto, porque ese Consejo de Seguridad no está operando y no está operando porque está estancado en los vetos, que se elimine el veto para que ese Consejo realmente pueda actuar decididamente de acuerdo al artículo cuarto de la Carta de las Naciones Unidas. Y reconocer al Estado de Palestina, ya lo hizo las Naciones Unidas, pero la única solución a este conflicto va a ser que haya dos estados. Y esa es la idea que creo que la comunidad internacional tiene. Pero hay un riesgo. En este momento la comunidad internacional está consciente de que hay un enorme riesgo en la expansión de este conflicto a Líbano y a Siria. Eso puede realmente complicar mucho el Medio Oriente. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Gracias. Ahora de este lado. Gracias. Buenos días. Judith Sánchez Reyes de Perspectivas MX. Presidenta, preguntarle sobre el estatus de la megafarmacia a casi un año de su inauguración. Si le han compartido algún reporte sobre cómo se ha estado dando el surtido de estas recetas, se aumentó el número inicial de seis recetas diarias y si la megafarmacia será punto de referencia para el abasto de medicamentos que se manejarán en las farmacias del bienestar que se tiene previsto instalar el próximo año. Sí, llevo ya tres reuniones con el equipo de salud, ISTE, IMSS, IMSS-Bienestar, VIRMEX, para ver cómo mejoramos el abasto de medicamentos a los centros de salud y los hospitales. Y después a las farmacias de bienestar. Sí se va a seguir ocupando la megafarmacia de Huehuetoca y lo que estamos haciendo es meter más tecnología, digitalización de todo el proceso. Desde la compra, ya va… Les comparto Eduardo Clark, que es hoy subsecretario de Salud, muchos de ustedes lo conocen. Él estuvo en la Ciudad de México en la Agencia Digital de Innovación Pública, Agencia Digital de Innovación Pública. Y ahora tomé la decisión de que se fuera a Salud, porque aparte de que estuvo encargado durante la pandemia y aprendió mucho, pues él es experto justamente en procesos de digitalización, de eficientización y de operación logística, de distribución. Entonces, él va a ayudar mucho al doctor Kersenovich, a Zoe Robledo, a Alejandro Schwarz, a Martí, a todo este proceso de compra y distribución de medicamentos. Entonces, adicionalmente, les adelanto, ya lo va a presentar, si no la próxima semana, la otra, la Secretaría de Salud, porque se están haciendo guías médicas, porque la compra de medicamentos también tiene que ver con qué medicamento compras para curar qué enfermedad o paliar o ayudar a la persona enferma o para prevenir cualquier enfermedad. Entonces, adicionalmente, lleva ya desde antes de que entráramos el doctor Kersenovich, que es una eminencia y reconocido por todo el país, en guías médicas para público y privado que permitan decir si la diabetes es esta condición, cuál es la manera óptima de atenderlo. Para que una farmacia, un consultorio de una farmacia de un médico general ahí no sea tan discrecional. Por supuesto, hay libertad médica, pero hay guías también que permitan orientar. Y eso va a orientar también qué medicamentos compras. Entonces, todo este proceso, muy importante, lo va a explicar aquí el doctor Kersenovich. Y también cómo se va a hacer la nueva compra de medicamentos, la distribución, etcétera, etcétera. ¿Se daría, por ejemplo, un reporte del tipo de medicamentos que se estuvieron adquiriendo a lo largo de que se puso en funcionamiento la megafarmacia? Sí, con gusto se hace, pero yo creo que una parte muy importante es hasta dónde se avanzó con el presidente Andrés Manuel López Obrador y cómo vamos a seguir avanzando, con el objetivo de que en cada centro de salud, en cada hospital, en cada farmacia del bienestar esté el medicamento que se necesita y también qué sustituto haya ese medicamento. Cuando nosotros vamos al médico, el médico nos dice, pues requieres este antibiótico y si no se puede sustituir por este otro. Entonces, si no hay este, pues que no digan, no hay, pues búscalo en cualquier farmacia privada, sino está este que es un sustituto, eso sólo lo puede decir un médico o una médica especialista en ese tema para que siempre esté medicada la persona que lo requiere. Y cerrando ya el tema de salud presente también, además de la cuestión del abasto de medicamentos, que es una pieza clave justamente para el tratamiento de una enfermedad en un paciente, otro punto que creo que se ha dejado un poquito de lado o al menos no se ha abordado de una manera un poco más profunda, es justamente el poder hacer que las citas de especialidades en los hospitales de salud sean un poco más ágiles. Se ha dado un déficit, este déficit obviamente se viene arrastrando, pues sí, de gobiernos anteriores y obviamente se profundizó más en la pandemia, que ahora los pacientes tardan mucho tiempo en llegar a un especialista o un estudio en específico, se ha retrasado mucho. No sé si en ese sentido, en las reuniones que ha tenido usted con las autoridades de salud se ha podido ver qué plan se puede hacer justamente para poder resarcir ese déficit que está impactando de manera bastante importante a miles de mexicanos que se atienden en hospitales de salud pública, hablemos de la Secretaría de Salud Federal o del Issste o del Seguro Social. No sé qué panorama tiene usted al respecto. Sí. Valdría, ¿le pueden decir hasta dónde avanzó el presidente López Obrador? Recuerden que antes existía el Seguro Popular. El Seguro Popular fue una forma de atención de la salud que en realidad lo único que era era distribución o transferencias de recursos a los estados y los estados se encargaban. En esas transferencias y en ese encargo hubo una corrupción terrible. Y además estaba controlada la distribución de medicamentos y los propios servicios médicos del IMSS, del Issste e incluso de muchos estados por empresas privadas, cuando en realidad es un servicio público. Entonces, el avance que se hizo fue muy importante de reconstruir ese sistema, un solo sistema federal que se llama IMSS-Bienestar. Hay una institución pública hoy que atiende la salud. Además, lo que se hizo en el IMSS, que fue también cambiar de la manera en que operaba una nueva forma y el Issste, que aquí mismo se planteó cómo el Issste estaba capturado por empresas en donde todo absolutamente estaba privatizado y después una corrupción tremenda también en la compra de medicamentos y algunas empresas beneficiarias exclusivas de ello. Entonces, eso cambió y hay un nuevo modelo. ¿Qué nos toca a nosotros? Pues hacer eficiente ese modelo, tanto en la atención como en todo el esquema, desde la prevención hasta la atención de la salud y buscar la forma para que al final de nuestro sexenio podamos integrar un solo sistema de salud. De tal manera que si me enfermo y quiero ir a un centro de salud, no necesariamente tengo que ir al IMSS, puedo ir al IMSS-Bienestar o puedo ir al Issste para poder ser atendido. Ese es el objetivo, nuestro objetivo máximo, y que haya medicamentos y que haya suficientes médicos. También recuerden que dejaron de formarse médicos especialistas en México. En esta idea de que restringir el ingreso iba a ser médicos de excelencia, que fue toda la idea educativa del neoliberalismo, de reducir el ingreso a las escuelas, poner exámenes súper difíciles para que entraran muy poquitos y que iban a salir, según esto, muy poquitos pero muy buenos. Y luego entonces, ¿y dónde están los médicos especialistas que requiere el país? Entonces, se aumentó el número de ingresos a residencias, es decir, cambió el modelo y ahora a nosotros nos toca fortalecerlo. Y eso va a incluir lo que tú dices, que haya suficientes médicos, que estén abiertos los fines de semana, que pueda atenderse el rezago, porque más a todo esto nos tomó la pandemia que duró dos años. Entonces, ahora vamos a entrar a un proceso de hacer más accesible el servicio de salud, que es un derecho humano, que ya está en el artículo cuarto y que se va a fortalecer. Bien, presenta. En otro tema, ayer el expresidente de Estados Unidos y ahora candidato Donald Trump planteó que en caso de regresar a la Casa Blanca se podrá renegociar el T-MEC con México y Estados Unidos para el 2026. ¿Qué repercusiones piensa usted que podría traer a México? ¿Esto sería conveniente? Sí, él se refirió en particular a productos que vienen en particular de China que no están reportados y que incluso ya en el actual T-MEC pues hay limitaciones. Entonces, gane quien gane, sea el presidente Trump o la vicepresidenta Kamala, nosotros nos vamos a poner de acuerdo. Nuestras economías tienen mucha integración, Canadá, Estados Unidos, México. Y yo lo dije en el discurso, entre nosotros no competimos, nos complementamos y eso está establecido en el tratado. Recientemente salió publicado que estamos en el máximo histórico de exportaciones a los Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos depende ya en mucho de México, somos el principal exportador y nosotros también tenemos una relación muy importante de las economías. Nuestro objetivo también es que esto avance hacia el Centroamérica y Sudamérica para poder hacer todavía una fortaleza mayor económica de todo el continente, sin cerrarnos evidentemente a otros mercados y a otros países. Pero nos vamos a poner de acuerdo. No están en campaña, obviamente, pues también hay mayores estridencias en uno u otro sentido, pero ellos saben y nosotros sabemos que es indispensable el acuerdo. Bien. Y finalmente, presidente, ayer se registró, se registraron una serie de enfrentamientos. En el marco de nuestra soberanía y también hay que decirlo. Bien. Se registraron una serie de enfrentamientos en Tabasco. ¿Qué información tiene usted al respecto? Sí, el día de hoy se presentó en el Gabinete de Seguridad y está en contacto tanto el secretario García Jarfuch como el secretario de la Defensa Nacional con el gobernador May para poder apoyar en lo que se requiera y ya podemos después, una vez que conozcamos con más detalle, no es que no conozcamos lo que ocurrió, sino que es importante conocer exactamente por qué se desató estas quemas, pues se informará. ¿Tiene que ver con el asunto del sistema organizado o es algo que… Pues hay que tener toda la información antes de especular. Presidenta, muy buenos días. Gabinete, Adriana Estrada Flores, del Instituto Mexicano de la Radio. Le quiero preguntar, presidente, en primer lugar acerca de estos pasos hacia la reforma judicial. La Asociación de Magistrados y Jueces expresó su rechazo a este hecho o esta decisión que tomó el Consejo de la Judicatura Federal de entregar la lista de vacantes al Senado. para la próxima convocatoria a la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros. Dijeron que esto es una clara ruptura del Estado de derecho, una violación a la división de poderes y también las acusaron, presidenta, de haber provocado una crisis constitucional. Le quisiera preguntar, en primer lugar, cuál es su postura y su respuesta a este pronunciamiento. Gracias. Sí, ellos son los jueces que van a tener que ceder su espacio a los nuevos jueces. Muchos de ellos no están de acuerdo. Hay otros jueces que sí están de acuerdo, hay que decirlo, que por cierto les dan muy poco espacio en los medios, valdría la pena que se abriera también los medios de comunicación a que escucharan no solamente a algunos ministros de la Corte o ministras, sino también a jueces que están de acuerdo con que se haga esta… no que se haga, están de acuerdo con la reforma que ya se hizo constitucional al Poder Judicial. ¿Qué ocurrió en México? O sea, yo no veo ninguna crisis constitucional. Se ha cubierto todos los requisitos y normas que establece la Constitución de la República. Y de nuevo, hubo una elección el 2 de junio. Esa elección no solamente se eligió a la presidenta de la República, sino que se eligieron senadores, senadoras, diputados, diputadas federales. A ver si tienes cuántos ganó la coalición, que lo presentamos el otro día. Porque todavía hay comentócratas que hablan de la sobrerepresentación. Entonces, se eligen los de mayoría. ¿Qué quiere decir el de mayoría? El que gana en su distrito. Y después, esos son 300 distritos electorales, diputados. Senadores son dos, senadores que se eligen, que tienen la mayoría, y un tercero que es la primera minoría. Y después hay una lista por cada partido político. En el caso de los diputados son 300 diputados de mayoría y luego se reparten 200 curules en diputados llamados plurinominales o de representación proporcional. ¿Cómo se reparten esos 200 diputados? Con una regla clara que está establecida en la Ley Federal de Procedimientos Electorales. El otro día la presenté aquí. Esa regla es tan clara que prácticamente dice la fórmula que hay que seguir paso por paso. Dice lo que eligieron estos 200, elige un denominador y después ese denominador se divide entre tanto, tanto y tanto y luego se le suma tanto. Pero, claro, ¿qué hizo el INE y después el Tribunal Electoral? Hace exactamente la división de acuerdo a lo que dice la Ley General de Procedimientos Electorales. Igual que se hizo en el 2015, igual que se hizo en el 2018, igual que se hizo en el 2021, igualito, igualito, igualito. Así, así, igualito se hizo en el 2024. ¿Qué resulta? Pues que la coalición formada por Morena, PT y Partido Verde tiene mayoría calificada. Es decir, más de las dos terceras partes de la Cámara de Diputados. ¿Y qué resulta? Que también en el Senado de la República se tienen 86 senadores, que es la mayoría calificada. ¿Qué dice la Constitución? ¿Cómo se cambia la Constitución? Dice, primero el artículo 39, que es que el pueblo tiene derecho a cambiar su forma de gobierno en todo momento. Es el soberano. Y luego en el último artículo de la Constitución dice, para cambiar esta Constitución tiene que ser con las dos terceras partes de los presentes en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores y la mayoría de las legislaturas locales. ¿Qué se hizo? Se presenta una modificación a la manera en que se elige al Poder Judicial. Eso representa un cambio constitucional. ¿Cómo se hace el cambio constitucional? Se presenta una propuesta por parte del Ejecutivo, se analiza en las comisiones, se pone a votación en la Cámara de Diputados y resulta que votan más de las dos terceras partes. Se va al Senado y resulta que votan las dos terceras partes y después se va a los estados y resulta que votan más de las dos terceras partes de todos los congresos locales, que resulta una nueva Constitución. Entonces, quien defiende sus propios privilegios ha presentado amparos, pero resulta que el amparo no es para un asunto constitucional, es o para leyes secundarias o para un acto que comete una autoridad. Entonces, ¿dónde está la crisis constitucional? ¿Quién decidió con base en la Constitución, con base en las reglas que se aplicaron en el 2012, con las mismas reglas que se aplicaron en el 2018, con las mismas reglas que se aplicaron en el 2018, con las mismas reglas que se aplicaron en el 2018, con las mismas leyes? ¿Quién decidió que avanzara el llamado Plan C? El pueblo. Por eso, ocho ministros de la Suprema Corte no pueden detener este cambio constitucional, que ha seguido paso por paso todas las reglas establecidas en nuestras leyes y en nuestra Constitución. ¿Va a ser benéfico para México esto? Sí, porque tenemos un poder judicial con mucha corrupción. La propia presidenta de la Suprema Corte de Justicia aceptó que hay 46 por ciento de nepotismo en el informe que presentó. Imagínense, eso quiere decir que la manera en que se distribuyen los puestos en el Poder Judicial es por el hermano, por el primo, por el hijo, por el nieto. ¿Cómo podemos romper ese esquema? Pues que venga de abajo. ¿Serán buenos los jueces? Claro que sí, porque hay un mecanismo que permite que se abra una convocatoria abierta. ¿Qué tienen que cumplir esos jueces? Pues que hayan sacado ocho de promedio en su licenciatura, nueve de promedio en la materia que va a ser su ámbito en el que quieren ser electos. ¿Qué más? Que hagan un ensayo, que diga ¿por qué quiero ser juez? ¿Qué más? Cartas de recomendación. Se burlaban porque decían ¿por qué un vecino puede tener… El que más se entera, sí es corrupto, el de al lado es el vecino, porque empieza a crecer su casa, porque tiene siete coches, porque… La probidad tiene que ver también con un juez, con un magistrado, con un ministro y otras cartas de recomendación. Ya que viene eso, entonces se abre una convocatoria, se inscribe en tres mil, supongamos. De esos tres mil que se inscribe, pues entonces hay un comité en el Ejecutivo, un comité en el Legislativo y un comité en el Judicial. ¿Quién nombre ese comité? Nos va a tocar en el Ejecutivo nombrarlo a nosotros. ¿A quién vamos a poner en ese comité? Pues abogados de buen prestigio, que tengan reconocimiento también por su probidad y también que representen los intereses del pueblo y de la nación. Ellos, permíteme que termine, porque es importante que se… Entonces, primero se va a revisar, cumple o no cumple. Ah, que presentó su título y su título de maestría, pues primero hay que revisar si sí son válidos esos títulos, que si sacaron las calificaciones, pues hay que revisarlo. Se revisan las cartas, a partir de ahí se hace una primera selección. Después de esa selección, este comité puede entrevistarlos. A ver, te voy a entrevistar. ¿Por qué quieres ser juez? ¿Qué sabes de la materia penal? Y de ahí, pues se selecciona otro grupo. Supónganse que de un magistrado, de un ministro, salen seis finalistas. De esos seis finalistas se hace una tómbola para que sean tres los que se vayan a la elección. ¿De dónde dicen que Morena va a poner a sus jueces? No, lo que pasa ahora es que es una corruptela tremenda. Entonces, al venir de abajo de un proceso distinto, pues obviamente vamos a tener un mejor poder judicial. Ahora, llevan casi tres meses en paro, cobrando. ¿Cómo? ¿Dónde está el acceso a la justicia que tanto defiende? Entonces, por eso digo, no hay crisis constitucional. Y los ocho ministros que están en contra, ministras, no tienen atribuciones para parar una reforma constitucional. Ya lo dijo el propio Diego Valadez, que no es precisamente una persona que haya hablado a favor de esta reforma o que digan que es del movimiento del que provenimos nosotros. Entonces, la reforma judicial al Poder Judicial va. Y el Consejo de la Judicatura hizo lo que dice la Constitución. La Constitución mandata al Consejo de la Judicatura para enviar las vacantes, el número de jueces, magistrados y ministros, o magistrados y jueces. ¿Es un mandato constitucional de dónde están faltando los cuatro que votaron a favor de enviar esta lista? ¿Actuando en contra de qué? Si es un mandato de la Constitución que viene de este proceso de elección. ¿Considera entonces que el Consejo de la Judicatura no desacató entonces sus pensiones judiciales? No, porque es un mandato constitucional. Ellos saben que por encima de la Carta Magna no hay nada. Entonces, están cumpliendo con lo que le mandata la Constitución. ¿Será más bien, presidenta, que el Poder Judicial o usted ve que el Poder Judicial es el que está intentando provocar una crisis constitucional? No, yo no hablo de crisis, yo no creo que haya crisis. México está muy bien, muy bien, económicamente, políticamente, en términos de gobernabilidad, de mejora en el nivel de vida y vamos a estar mejor. Y la reforma al Poder Judicial nos va a hacer un mejor México. Eso yo creo que todos debemos estar convencidos y convencidas. Ya se acabó el tiempo, son las nueve. Yo nada más quisiera precisarle, presidenta, si me lo permite. Ayer como que hubo muchas lecturas en torno a lo que usted señalaba respecto a la relación con Estados Unidos y yo le quisiera preguntar también sobre Canadá, sobre esta pausa que se había declarado por parte del expresidente López Obrador. Yo le quisiera preguntar, sólo para precisar, presidenta, si esta pausa o esta medida, como la había bautizado el expresidente, por parte de usted como presidenta, ya se terminó tanto con Estados Unidos como con Canadá. Y también detallar, presidenta, ¿qué pasó entonces con lo que decía el presidente, el expresidente, respecto a que esta pausa fue por las críticas que hacían los embajadores de ambos países en contra de la reforma judicial? El día de ayer se reunió el canciller, Juan Ramón de la Fuente, que por cierto, en el Senado el PAN votó en contra de Juan Ramón, que es un hombre reconocido nacional, internacionalmente preparado, con una probidad, ya tiene doctorados honoris causa en muchísimas universidades, nuestro embajador en Naciones Unidas, es un hombre de primera. Y el argumento fue porque no quieren que le vaya bien al gobierno de la presidenta, digo nada más para que también veamos los niveles del debate. Bueno, el canciller se reunió ayer con el embajador de Estados Unidos, con Ken Salazar. Nosotros tenemos buena relación con todos los países del mundo, con todos, y siempre va a ser así y además nuestra manifestación en favor de la paz, siempre la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. Y claro, otra cosa es Ecuador, lo que ocurrió en Ecuador o incluso Perú. Entonces, se estableció y se establecieron una serie de lineamientos, digamos, generales, porque a veces el embajador acostumbra llamar a un secretario, otro secretario, otro secretario, entonces ahora le dijimos, bueno, si quiere tocar algún tema relacionado con Secretaría de Energía, porque hay empresarios estadounidenses interesados en invertir y quieren saber la disponibilidad, pues a través de la Cancillería. Fue algunos de los lineamientos que se establecieron el día de ayer y eso pues ordena de manera muy importante la relación y se reunirá también con el embajador de Canadá. Ya terminamos. Gracias. Vamos con el cierre de Suave Patria. Suave Patria, los viernes, tiene que ver con algo que hace alguien en México o fuera de México nuestros paisanos, paisanas, que recuperan nuestra tradición, que es reconocido, y nos los envían a la coordinación de comunicación social. Entonces, en este caso es un pequeño que después del grito de independencia del presidente Andrés Manuel López Obrador se hizo viral porque dio el grito en su azotea. Entonces, se dio a la tarea el equipo de buscarlo y ver por qué hizo este grito de independencia. Vamos a dedicarlo, por ejemplo, los próximos viernes viene el Día de Muertos, entonces lo vamos a dedicar a ofrendas, a tradiciones que se hacen en todo el país, de ofrenda de Día de Muertos, de tapetes, de ceniza, para que sea esta cápsula con la que cerremos los viernes. ¡Viva los mexicanos, que muera la corrupción, que muera la apariencia! ¡Mexicanos, viva la independencia! ¡Viva los trabajadores mexicanos que son de los mejores del mundo! ¡Viva! ¡Viva nuestros hermanos migrantes! ¡Viva! ¡Viva los pueblos indígenas! ¡Viva! ¡Viva la grandeza cultural de México! ¡Viva 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 México! nos acercó y nos contó que había subido un video de mi hijo, pues ahora sí que sin querer, porque le había llamado la atención y nos dijo que se hizo viral. Lo que estás grabando son los niños héroes, y ahí el águila devorando una serpiente arriba de un nopal. Me encanta mucho ser mexicano. Hola, soy Gisela, soy de la caldía Iztapalapa y soy vecina de Iker. Su reacción, pues me comentaron que ya les habían pedido el permiso para poderlo grabar y no se habían atrevido, y cuando vieron hasta dónde llegó, pues toda su familia se quedó muy contenta al ver todos los comentarios. Cuando di el grito, me levanté, desayuné, agarré todo lo que necesito para el grito, la bandera, la bocina, el teléfono y la campana. Mira a Claudia Sheinbaum, que es la primera presidenta de México, y voy a ver su primer grito de independencia en el próximo año. ¡Súa de Patria! Muchas gracias a todos y todas. Buen día. Gracias. Gracias. Gracias.